Música Llegó la hora de los hornos La de las grandes decisiones O toro o elefante Manuel Acevedo y el resumen deportivo Buenos días Don Nelson y buenos días a todos buenos señores Ya estamos en final Ya llegó la gran final del Béisbol Otoño Invernal de la República Dominicana Donde la segunda versión de la serie de la caña Se está dando a continuación Desde hoy a las 7.30 de la noche El estadio Tetelo Vargas se viste de gala Para recibir un duelo de una rivalidad muy grande Esta que se vive entre la Román y San Pedro de Macorís En todos los deportes Hay una rivalidad sólida entre estas dos ciudades Estas dos fanaticadas Y hoy las estrellas como favoritas vienen a enfrentar a los toros del este Repito, en el Tetelo Vargas Se estará jugando tres días consecutivos Se descansará el domingo Tres días más en forma seguida Se descansará el jueves Y si es necesario tres días más Para decidir el campeón de la temporada 2018-2019 Tenemos imágenes de la gente que desde ayer está buscando las boletas En el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís Esa es la parte de los abonados Todavía la venta al público de manera individual No ha abierto la boletería Me dicen que desde las 9 Podría estar abriéndose la boletería del Tetelo Vargas Pero ya es una cantidad grande de personas Que han ido a buscar sus abonos Eso fue alrededor de las 6 de la tarde En el estadio Tetelo Vargas Me dicen que serán pocas las boletas Que estarán disponibles para el público de manera individual A propósito La familia Mayen Guerra Ha asumido este compromiso Como una gran fiesta del béisbol Y se están haciendo remodelaciones En el estadio Tetelo Vargas Vimos remodelaciones en los baños Ahí se van a incorporar 1200 nuevos asientos En gradas que se estarán instalando Entre el gran stand Y el lado que está detrás del dogao de visitantes Esa es la instalación de una nueva pantalla Que tendrá el estadio Tetelo Vargas a partir de hoy Así que la fiesta como debe ser De la serie final La ha asumido como un gran compromiso La familia Mayen Guerra Quienes administran el equipo de las estrellas orientales El estadio que tiene una capacidad de alrededor de 6 mil personas Porque es la gran final Es la segunda versión de la serie de la caña Donde ambos equipos Para que ustedes vean el dato histórico La historia que trae en esta competición Ambos equipos tienen dos títulos El que gane rompe ese empate Y entonces ya ayer fue realizado el draft De jugadores de equipos Jugadores refuerzos de los dos equipos eliminados Los toros que no van a contar con Teoscar Hernández Y entonces ellos estuvieron eligiendo A Brandon Compton de los Tigres del Licey Y estuvieron eligiendo también A Chris Robertson de los Leones Las estrellas eligieron a David Reyes Lanzador que vino con los Tigres del Licey Fue una de las selecciones del equipo Que además incluyeron a Mayora El lanzador Perdón, el primer avance que vino con los Leones Al final de esta Para el último partido del Round Robin Hoy, José de Paula Seré el abridor de los toros del Este Mientras que Yunes Quimaya Estará abriendo por las estrellas orientales Primer partido, serie final 7.30 de la noche Y usted debe darle todo el seguimiento A una serie que es al mejor De cinco partidos Donde las estrellas llegan como las favoritas Para coronarse campeones Luego de 50 años Sin tocar el título de campeón Don Nelson La final está en el aire hermano Yo creo que también Manuel, la gente de los toros Han hecho un gran esfuerzo Merecen reconocimiento Y también espero que le brinden A sus fanaticadas Esas facilidades que hay En San Pedro de Macorís Bien, la suerte está echada Toros y elefantes A partir de esta noche La serie de la caña Y esperamos que ambos equipos Brinden un buen espectáculo Continuamos con Enfoque Matinal Enfoque Matinal ¡Gracias!